Escucha el testimonio de Stephanie Valenzuela acerca de lo ocurrido el 5 de noviembre, en el momento que Eleazar Gómez arremetió físicamente en su contra. Quédate hasta el final en Famous Glows A para que conozcas hasta el último detalle. Amigos, hace algunos días conocimos una de las noticias más conmocionantes del mundo del espectáculo. Eleazar Gómez, este galán de telenovela, se había convertido en todo un monstruo y la noche del 5 de noviembre arremetió físicamente en contra de su novia Stephanie Valenzuela, la cantante peruana a quien dejó prácticamente sin signos vitales en la emergencia de un hospital. Gracias a los vecinos de la alcaldía Ciudad Juárez, pues Stephanie pudo ser escuchada y sus ritos de auxilio, así que llamaron inmediatamente a las autoridades. El día de hoy, Eleazar Gómez se encuentra en una prisión llamada Reclusorio Norte, donde esperará dos meses privado de su libertad para una audiencia que determine qué sucederá con su futuro. El día de hoy conocimos las declaraciones de Stephanie Valenzuela acerca de este tema y ella nos comenta que confía ciegamente en las autoridades mexicanas. Estos dos llevaban más de tres meses viviendo juntos y de hecho con una relación bastante larga. La noche de este acontecimiento, Eleazar Gómez le había pedido la mano a Stephanie Valenzuela en un restaurante bastante reconocido en Ciudad de México. Sin embargo, esto que parecería un sueño para muchas personas se convirtió en la pesadilla de Stephanie Valenzuela, ya que cuando llegaron a su casa, pues Eleazar Gómez perdió el control, ya que notaba a Stephanie un poco indecisa acerca de él, sí que ella le había dado a Eleazar Gómez dentro del restaurante. Aparentemente esto fue lo que ocasionó o la razón principal para que Eleazar se volviera completamente locos y le comenzó a gritar. De hecho, esta disputa dentro del apartamento se prolongó a seis horas. En todo este tiempo, pues Eleazar puso las manos sobre el cuello de Stephanie Valenzuela y la dejó en un punto que esta mujer perdería prácticamente el conocimiento, ya que el objetivo de Eleazar era dejarla sin vida. Stephanie gritó y gritó al punto de que pudo ser escuchada por sus vecinos. El día de hoy, a través de una rueda de prensa donde Stephanie llegó completamente tapada con unos dientes de sol grandes y también una mascarilla negra, ella nos dice que dejará todo en las manos de las autoridades mexicanas. Que solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia, no quiero dar más declaraciones porque ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y las demás personas. Amigos, Stephanie Valenzuela en esta ocasión esconde su rostro debido a que Eleazar no únicamente le propició varios empujones donde les dejaría moretones en la cara, sino que también este hombre la agarró a mordiscos prácticamente deformándole varias partes de su rostro, dejándole moretones y sobre todo la marca de los dientes. En el momento que los vecinos llaman a las autoridades, pues adivinen, llegó la policía, agarraron a Eleazar y este hombre tan descaradamente quería negar absolutamente todo lo que había sucedido e incluso llegó a tal punto de que hasta negó hasta su propio nombre para simplemente esconderse de todas las autoridades. Actualmente Eleazar se encuentra completamente solo en el reclusorio ya que su madre está un poco mal de salud y no ha podido ir a verlo. Ninguno de sus familiares se ha pronunciado al respecto. La única que ha salido es Rosalba Ortiz, la madre de Geraldine Bazán, ya que presuntamente tienen una relación bastante amena y pues Geraldine Bazán se ha convertido en el blanco de críticas. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Definitivamente la pena para Eleazar debe ser bastante grande y los abogados de Eleazar quieren hablar acerca del tema y simplemente se esconden. Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.